Hola mi gente, bienvenidos a este subcanal, yo soy Claribel McIntyre y hoy vamos a hablar de lentes pero antes de comenzar con eso, les quiero recordar que si no se han suscrito a este canal los invito a que se suscriban, encuentran un botón rojo que desde suscribirse le dan click y ahí están suscritos, pero también tienen que activar la campana para que les lleguen notificaciones y videos tenemos todos los viernes y los domingos, así que yo los estoy esperando por aquí siempre y ahora sí, vamos a comenzar con este video y como pueden ver por aquí yo tengo estas dos cajitas y estas dos cajitas me llegaron de la compañía Soft Lens Queen ellos tienen lentes de todo tipo, si ustedes van a la página de ellos pueden ver ahí ellos tienen de todo tipo de lentes, de todo color, lentes naturales, lentes para Halloween estas cajitas como pueden ver son hermosas, la verdad es que a mi me encantan estos lentes son hechos en Corea, lo primero que pueden ver aquí en la caja las instrucciones de cómo abrir los botecitos, el producto viene envuelto así yo ya abrí uno de cada lente de las cajas recuerden que yo todos los productos que les muestro y que les hago review los pruebo antes de mostrárselos para darles una opinión completa de lo que pienso de ese producto y cómo funciona, y entonces te vienen así envueltitos en este tipo plástico para que no se quiebre porque vienen en estos botecitos así muy bonitos y esto la verdad es que a mí me agrada, para mí es mejor que los lentes vengan así porque no sé, cuando vienen en el otro paquetito me parece que son más propensos a que se rompan o que tal vez se haga un hoyo en ese paquete, no sé entonces me parece mejor que vengan en este tipo paquete que son estos dos botecitos vean qué hermosos los paquetes en tu caja también te vienen lo que son estas cajitas para poner tus lentes y esto también es muy importante porque si no tienes entonces ellos ya te envían uno y eso te lo envían gratis ellos, me encantan esos colores dos juntos aquí abajo los botecitos vienen cubiertos aquí con información de los lentes y todo eso también aquí abajo puedes ver claramente lo que son los colores de tus lentes que hayas pedido, ahí vas a ver claramente el color de ellos y aquí arriba en lo que es la tapadera del bote puedes ver exactamente el color de tus lentes el bote también es un bote muy fuerte, resistente y viene súper súper sellado y eso es muy importante, sabes que tus lentes vienen muy bien cuidados vienen con líquido suficiente así tenés, si no has comprado un líquido para poner tus lentes entonces esto te da tiempo de comprar un líquido después de haber recibido tus lentes entonces viene con una buena cantidad de líquido para cuando los pones en lo que es tu cajita ¿qué más iba a decir? el precio de estos lentes es de 18 dólares con 90 centavos pero varía el precio y también ahí en lo que es la página puedes ver qué tipo de lentes quieres, qué tipo de tamaño te conviene y bueno, antes de ponerme los lentes voy a mostrarles yo creo que ustedes ya me han visto con lentes porque incluso yo ya tengo un video completo de cómo ponerse los lentes y todo el cuidado que tienes que darles así que por ahí les voy a dejar sugerido este video si no lo han visto aquí estoy ya, me puse uno de los lentes y estos son los verdes que yo recibí luego les voy a mostrar el otro y pueden ver aquí mi ojo estos son mis ojos naturales el color de mi ojo natural no tengo nada puesto aquí y este es el lente esto también se puede hacer te puedes poner tus lentes después de tu maquillaje es muy fácil de ponérselos entonces ahí están vean qué hermosos me encantan yo sé que otras personas no se atreven a utilizar estos tipos de colores pero yo sí me encanta, me encanta vean qué hermosura y otra cosa que les quiero decir si ustedes sienten que el lente se está moviendo cuando se lo acaban de poner eso es normal porque el lente todavía tiene que adaptarse a lo que es el ojo y el ojo tiene que adaptarse también a aceptar lo que es el lente entonces con un tiempito ya se va a ir ahí pegando lo que es el ojo y no hay ningún problema y bueno, como pueden ver aquí ya tengo los dos lentes puestos en la caja de información les voy a dejar el link directo a estos lentes si están interesados, les gustan ahora vamos a ver los otros aquí estoy con el otro lente estos son café y vean qué hermosos wow me encantan la verdad es que no sé por cuál es decidirme me pongo lentes y todos me encantan así que ustedes tienen que saber que yo soy amante de los lentes yo tengo años utilizando lentes así que yo disfruto de ellos mucho y me encanta vean cómo cambia la cosa es increíblemente hermoso estos lentes también les dejo el link directo a ellos por si están interesados para que lo busquen en la tienda y ahorita en la tienda online ellos tienen descuento ya que viene el 14 de febrero por ser este mes entonces ellos tienen descuento comenten abajo cuáles son sus favoritos si los cafés o los verdes bueno ahí tengo ya los dos lentes puestos hermosos bellísimos tampoco molestan muy fáciles de poner así que valen cada centavo cada centavo que pagas yo como les digo yo no pagué por estos lentes estos lentes me los mandó la compañía así que este es un review el cual yo les estoy compartiendo y es un review honesto así que esa es mi opinión quedan muy bien no molestan son lentes de muy buena calidad vienen en un empaque muy bueno también todo muy bien y estos lentes también según qué tipo de lente sea ellos cambian el tiempo de caducidad yo por lo menos tengo uno de ellos que dura 3 meses lo máximo y los otros duran 6 meses lo máximo así que va a variar el tiempo de caducidad y bueno ese es mi review mi gente de estos lentes yo espero que les haya gustado si están interesados recuerden abrir la caja de información que ahí les dejo el link directo a esta compañía y el link directo a los lentes que yo estuve probando hoy y pues eso es todo mi gente recuerden que los quiero mil y más de día gratis y recuerden también amor y paz que necesitamos mucho en el planeta y yo los veo en la próxima mi gente bye bye y ¡Gracias!